Hola chicas y chicos, empezamos hoy con la sexta sesión de este tema. En la pasada sesión estuvimos hablando y explicando en qué consiste una economía de mercado o la economía capitalista. En esta sesión vamos a hablar de la economía de planificación centralizada. Mirad, este sistema estuvo vigente en la Unión Soviética, en los países socialistas del este de Europa y en China hasta finales de los años 80. Hoy en día, en la actualidad, este sistema sigue vigente en Cuba, en Corea del Norte y China es un poco una mezcla. ¿En qué consiste este sistema? En este sistema la acumulación del poder económico está en manos del Estado. Es el Estado quien decide absolutamente todo. Los agentes económicos, las familias, las empresas prácticamente no pueden tener nada de iniciativa y simplemente se limitan a cumplir con las directrices que se asigna desde el Estado. Como aquí os dice, existe una agencia de planificación que distribuye no solo las tareas, sino que también distribuye todos los medios de producción, tanto materiales como financieros. Todos los recursos productivos los distribuye esta agencia de planificación, el Estado. ¿Cuál es el problema? Que como lo distribuye absolutamente todo, las empresas no basan su actuación en maximizar los beneficios, sino que su objetivo único es el cumplir con los objetivos que le ha marcado la agencia de planificación. Ello a priori parece que es positivo, pero ¿cuál es el problema? Que como su único objetivo es cumplir con los objetivos, valga la redundancia, que le ha propuesto la agencia de planificación, no le importa desperdiciar recursos. Por lo tanto, las empresas, como solo se preocupan de conseguir el objetivo, intentan acumular recursos productivos, aunque sea que les sobren. ¿Por qué? Porque no tienen el objetivo de maximizar beneficio, no tienen el objetivo de minimizar costes. Su único objetivo es cumplir con la directriz que le ha dado la agencia de planificación. Por lo tanto, desperdiciar los recursos productivos no le supone un problema. No hay incentivos para actuar ahorrando costes. Las empresas cada vez tienen menos capacidad de producción, por lo tanto, y acaban destruyendo riqueza en vez de crearla. No os he comentado también que, como aquí os dice, en este sistema de planificación centralizada no existe la propiedad privada. Absolutamente todos los recursos de producción, todos, absolutamente todos, son propiedad del Estado. ¿Cuáles son las ventajas que tiene este sistema de economía de planificación centralizada? Bueno, pues por un lado, en principio, un uso más que racional, un uso completo de todos los recursos productivos del país. Existe pleno empleo, no hay desempleo, porque el Estado se encarga de poner a todos los trabajadores y trabajadoras en las empresas correspondientes. En principio, también existe una distribución de bienes y servicios más igualitarias. Las diferencias salariales son muy pequeñas. La horquilla salarial, la diferencia entre el salario más alto y el salario más bajo es pequeña esa diferencia, no pasa como en una economía de mercado en la cual la horquilla salarial puede ser tremendamente amplia. En la planificación centralizada no. Y finalmente, la principal ventaja es que todos los bienes y servicios básicos, las necesidades básicas las cubre el Estado. La vivienda, la educación, la sanidad, la seguridad, todas las necesidades básicas de la sociedad de estas economías están cubiertos por el Estado. Pero este sistema de economía tiene inconvenientes muy graves que han llevado a su fracaso. Por un lado, se dan errores de previsión y de asignación de recursos. ¿Por qué? Porque tened en cuenta que en la economía de mercado o economía capitalista, por muy poco que nos guste, los precios actúan como señales inequívocas de por dónde tiene que funcionar la economía. Si hay mucha demanda, pues suben los precios. Si hay poca demanda, bajan los precios. Si hay exceso de oferta, bajan los precios. Si hay poca oferta, suben los precios. En cambio, en este sistema de economía no existen los precios que se vayan a mover en función de la oferta y la demanda, sino que los precios también están fijados por el Estado. Por lo tanto, no sirven como elemento útil para realizar previsiones. Por otro lado, como decíamos, existe falta de incentivos. Los precios y los salarios los fija el Estado, por lo tanto, no estimulan la competitividad ni estimulan el ser más eficiente. Obviamente, si yo, aunque me hinche de trabajar, aunque me mate a estudiar, voy a cobrar lo mismo que otra persona que no se esfuerza en su trabajo o que no se esfuerza en su profesión, pues difícilmente voy a tener el aliciente de ser más productivo, ¿verdad? Y por último, una excesiva burocracia. Hemos dicho que la agencia de planificación es la que lo controla absolutamente todo. Obviamente, esa agencia de planificación no puede ser un aparato del Estado con pocos funcionarios, sino que tiene que ser un aparato del Estado tremendamente pesado en cuanto a mano de obra, en cuanto a trámites burocráticos y demás. Por lo tanto, ese sistema de gestión resultó lento e ineficaz. No existe, por tanto, ningún mecanismo centralizado que sea capaz de transmitir con eficacia la información y los incentivos requeridos para el funcionamiento de la economía. No existen los precios que nos hagan esa función. Estos elementos negativos del sistema de planificación centralizada se estuvieron acumulando durante varias décadas. Se pusieron de manifiesto en los años 70 y estallaron en la década de los 80. Por tanto, se comprobó que las agencias centrales se equivocaban muchísimo en las previsiones y que no tenían en cuenta las necesidades reales de la sociedad. Este enorme crecimiento del aparato burocrático, la falta de información válida de incentivos, al final fueron las razones que explicaron un fracaso en esta planificación centralizada. Si hacemos una breve, una sencilla comparativa entre los dos sistemas, la economía de mercado y la economía planificada, ya hemos comentado que en la economía de mercado la propiedad de los recursos productivos son propiedad de los individuos. En cambio, en la economía planificada, el Estado es el propietario absolutamente de todo. Es decir, no existe propiedad privada. ¿Quién decide el qué producir y qué cantidad producir en la economía de mercado? Pues son los mercados a través de los precios quienes definen finalmente qué va a producir, qué cantidad, ¿vale? Por la ley de la oferta y la demanda que se fija con los precios, se va a decidir el qué y el qué cantidad. En cambio, en la economía planificada, nuevamente, todo lo decide la agencia de planificación. El cómo producir en una economía de mercado lo definen las empresas porque van a intentar minimizar los costes al máximo posible para poder maximizar sus beneficios. En cambio, en la economía planificada, nuevamente, son las agencias de planificación quienes deciden cómo producir. El para quién producir, en la economía de mercado, aquí os ponen los mercados de factores. ¿Por qué? Se refiere que se va a producir para los mercados de factores, ¿vale? Para los agentes de decisión, para las familias, para las empresas, para el Estado. Es decir, se estará produciendo para aquel agente económico que esté dispuesto a pagar el precio que tiene ese producto. En cambio, en la economía planificada, todo se produce para los órganos de planificación. Va a ser el Estado quien lo decida todo. Y el cuánto crecer, en la economía de mercado, serán las empresas quienes van a ir determinando la inversión en función de sus capacidades, en función de los beneficios que dispongan. En cambio, nuevamente, en la economía de planificada, todo se planifica, el cuánto crecer, el para quién producir, todo a través de los órganos de planificación. Bueno, pues lo dejamos aquí en esta sesión. Espero que hayáis entendido bien en qué consiste la economía de planificación centralizada, la economía centralizada, las diferencias entre la economía de mercado y la economía centralizada y que hayáis anotado vuestras dudas para que las podamos resolver el próximo día en clase. Muchas gracias por vuestra atención y resolvemos vuestras dudas en clase. Gracias.